Mi gente, mirad lo que tengo aquí, mirad que auténtica barbaridad, es decir, no me puede decir nadie, aparte de que tengo el iPad lleno de mierda, que esta skin no es jesucristosuperestar.es Y eso es de lo que va el vídeo de hoy, de las skins que van a salir y de su precio, y vamos a hablar también un poquito de la fecha Pero primero vamos a hablar de las skins que iban a salir en esta actualización y que finalmente, por desgracia, no van a salir Y dice tal que así, nota importante debido a un problema encontrado más adelante en la actualización, para Otis y Sarkot Colt, es decir, para Otis y Colt diente de tiburón No estarán disponibles en el juego esta temporada, pero regresarán en la próxima Broc Cartero ya está disponible en el catálogo Lo que os acabo de enseñar es una noticia del día 28, no quise subir vídeo específico solo para contaros eso Pero sí que en este vídeo he aprovechado para mencionarlo, así que esas dos skins no las vais a tener en esta actualización Así que bueno, vamos a centrarnos en hablar de las skins que sí que van a salir como esta auténtica aberración del averno de aquí Que la vamos a probar ahora, pero antes Antes de continuar con el vídeo, quiero volver a hablaros de Lords Mobile, porque estamos muy cerca del final El final en el cual vamos a hundir al Tito Huiza Como podéis observar, quedan 11 días y seguimos ganando Yo diría que la victoria ya está asegurada Pero todavía tengo alguna plaza en el gremio Así que si quieres participar en esta guerra contra Huiza y además ganar 100 dólares en caso de que ganemos Y 50 dólares en caso de que perdamos, que lo dudo Todavía estás a tiempo Para participar y que te cuente, tienes que descargar el juego con el enlace que te dejo en la descripción Si lo haces ya estarás participando en la pelea contra Huiza La cual por supuesto, como ya digo, vamos a ganar Una vez hayáis descargado el juego, lo que tenéis que hacer es cambiar de reino Fijaros en la que tenemos montada todo mi gremio para la pelea contra Huiza Si queréis entrar, que todavía hay hueco, solo tenéis que darle a la bola del mundo Y aquí os van a aparecer en la lupa las coordenadas para entrar en mi reino Mi gremio es Spook Team Y estamos en la fase final, que es la guerra de gremios Para entrar en la guerra de gremios, lo único que tenéis que hacer es darle aquí Donde sale el escudito y el casco Y moveros hasta donde pone Fiesta de gremio Aquí os van a salir una serie de misiones Que vais a tener que ir completando el equipo Que más puntos tenga, ganará Y vamos a ser nosotros Para participar en la fiesta de gremio Lo único que tenéis que hacer es tener el castillo al nivel 15 Para cobrar esos 50 dólares en caso de perder O 100 dólares en caso de ganar Lo que tenéis que hacer es tener más de 10 millones de poder Lo cual cuesta un poquito Pero todavía faltan 11 días Así que creo que estáis a tiempo Y como digo, en mi clan ahora mismo tengo 9 plazas Y además estamos echando todo el tiempo a inactivos Por lo cual, todavía estás a tiempo Esta es tu última oportunidad Y en cualquier caso, gente Solo por entrar y patearle a Wiza ya vale la pena Y esto es todo, gente Continuamos con el vídeo Y no olvidéis descargaros el juego con el enlace que os dejo en la descripción Porque si no, no os cuenta Y ya estamos aquí de nuevo Así que vamos con el tema de las skins Empezando por la de Vivi Pirata Maldita Luego hablamos de fechas, gente Vivi Pirata Maldita que saldrá por 5000 blims o 149 gemas Y que está bastante chula Me la voy a pillar con el código SPIUG en la tienda En la cuenta de desarrollador, hay que decirlo Alguna de estas skins me las compraré Quiero que me pongáis en la caja de comentarios Cuál os vais a comprar Y que pongáis mi código En fin, esta es la skin La verdad es que mola un montón Y bueno, la vamos a probar en terrenos de práctica Quiero jugar un poquito con ella Porque, probarla Porque es muy probable que me la pille ¿Sabéis cuál es la parte negativa? Que Vivi no es meta Pero es que es uno de mis brawlers favoritos In-game se ve brutal Na, yo me la voy a... Yo creo que me la voy a comprar seguro Lo que no sé es si queréis que suba vídeo comprándomela ¿Vale? Aquí tenemos el balón El balón El chicle Que ya no es un chicle Y gente, la verdad es que está No me podéis decir que no Está extremadamente guapísima, eh O sea, yo creo que Es un 8 y medio esta skin Vamos a hacer esto que siempre Da mucha satisfacción Y la verdad es que Yo creo que me la voy a pillar Sí o sí Otra skin que mola Mogollón Es Surge Kraken Del Supercell Make Es decir, la ganadora Del último Supercell Make Y que por supuesto Está extremadamente guapa Y que tengo que decir que no me gusta mucho Surge ¿Vale? O sea que A ver, la skin está guapísima Pero claro Vamos a hacer una partida de práctica A ver si soy capaz de ganarla ¿Vale? Si la gano Me la compro ¿Vale? A ver, este tipo de skin Me gusta comprármelas Porque apoyo al creador que ganó ¿Vale? Solo por eso Ya me gusta comprarla Pero tengo que decir pues que Claro, es que si el brawler no me apasiona Ahí es donde verdaderamente tengo un problema Pero bueno Whatever, gente ¿Qué es lo que hay? Está guapísima O sea, es una de las skins yo creo Más guapas del juego Y clarísimamente Merecido, ¿no? La victoria Venga Buenísimas noches Me han humillado Gente, me han humillado Escúchame, menuda paliza Que me acaban de pegar los bots Yo no sé por qué a veces son imbéciles Y otras veces parece que se toman el batido de la proteína y la destrucción Y bueno, vamos con otra skin que es espectacular Gente, que es la de grip Cofre hundido Que vale 149 gemas O 5000 blinks Y que por supuesto Evidentemente, gente Está guapísima Lo que pasa que No sé yo si esta se va a ver muy bien in-game Porque es como un poco Es un poco rarilla No sé, no sé qué opináis Vamos a echar una partidita de práctica Y esta la quiero ganar, eh, gente Porque si no Me voy a enfadar ya Con el videojuego En fin A ver qué tal se nos da la cosa Es contra bots Por lo cual nos vamos a poner de Jankarrier Y así la pruebo un poquito Quiero que me pongáis en la caja de comentarios Si queréis que suba vídeo De alguna skin en específica Porque queréis Porque si la queréis ver un poquito más en profundidad A ver, a mí esta skin Lo que es Por el modo troll Es decir, es un poco trolling Me mola Pero lo que es de aspecto Es decir, no me apasiona No es extremadamente bonita Para mi gusto Lo que es bonita Per se Pero bueno Entiendo que tiene su encanto, ¿no? El tema del cofrecillo Y entiendo que va a haber gente Que se la va a comprar A mí me gustaría también Gente que me pusierais En la caja de comentarios Qué skin os vais a comprar Qué es lo que os digo Me interesa mucho Conocer vuestros gustos También sobre todo De cara a subir Algún videito De opinión Y de skins De ir sabiendo Qué es lo que os mola Para subir contenido De eso Así que por favor Todo el mundo Ponerme en la caja De comentarios Cuál es vuestra favorita Y si os la vais a comprar Vale, porque claro Si todo el mundo Tiene una favorita Pero nadie se la compra Pues tampoco Será que mola tanto Vale, me queda una gemita más Y yo creo que esta Aquí los bots Son como más Tontucos, ¿no? O sea, en la partida anterior Eran Eran Jesucristo Que me ha acercado A media yarda Y me han deleteado Y aquí pues Como que vienen en línea recta Full Full random Y bueno, igualmente Pues espérate Porque mi compañero Todavía se puede morir Vamos a intentar Que no se muera Ojo que me mata a mí, ¿eh? Mátalo Por los clavos de Cristo Matamos a la Anita Y victoria Flagrante Y brutal Y bueno, vamos con la skin De la actualización Estamos hablando De una skin Que vale 200 gemas Es una skin Mítica Es la skin Yo creo Más potente De la actualización Y nos la vamos a pillar Gente Y la pregunta es Lo que os digo ¿Me la pillaré O no me la pillaré? Porque tampoco es que yo sea Main mech Es decir, no es uno de los brawlers Con los que acostumbro a jugar Generalmente Sino que soy más de otro tipo de brawler Por ejemplo La de Vivi Me la debería de pillar Porque sí que es un brawler Que a mí me encanta jugar Pero claro No está en el meta Entonces A ver Griff está un poco No es meta meta Pero va bien Y verdaderamente Por cierto Este mapa Me puñetero encanta A ver si vuelve rápido Y cumple todos los parámetros Es decir Pero es que claro La de Greg no me gusta tanto Ay Qué indecisión gente Es que tampoco me puedo comprar todas Me quiero comprar Alguna Me van a matar Me han stuneado O se me ha petado el joystick Gente Bueno Todavía lo podemos arreglar Es lo que os digo No sé cuál hacer Porque esta Son 200 gemas Para una skin Que yo verdaderamente No voy a utilizar mucho Porque por ejemplo En pele Nunca jugaría mech No es un brawler Que se me dé bien Ni que disfrute jugando Por lo cual Claro No sé muy bien Qué hacer en ese sentido La de Griff Confrundido Es que la skin Yo creo que es la que menos Me gusta de todas estas Te vas a morir Y lo sabes tú Y lo sé yo Y me vas a dar esa gema Ahí está Cuidado con Con Willow Que viene y me pega Ay no sé La más guapa igual Es la de Surge Kraken Pero claro Es que no uso Surge Tengo una indecisión brutal Necesito vuestra ayuda Ponerme en la caja de comentarios Todos los que nos vayáis A poder comprar una skin Ya que nos la podéis comprar Yo me compro una Por vosotros Es decir ¿Cuál me pillo? Nos vamos a transformar Nos quedan dos gemitas A ver Porque vienen aquí muchos Muchos personajes Muérete Pillo dos A ti te mato Y bueno A ver Está guapa Está guapa esta skin La verdad Mola mucho Los básicos están guapardos Pero son 200 gemas Es decir No es una skin Nada 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 barata No sé qué deciros No sé si comprármela O no comprármela Es la vez que más difícil Lo tengo No sé cuál de las cuatro Es que comprarme Normalmente siempre lo tengo claro Y en esta ocasión No lo tengo En fin gente Deciros ¿Cuándo creo que va a salir esto? Pues vamos a ver Yo creo que le van a dar tiempo Es decir Yo creo que sus dos semanitas faltan Yo creo que va a salir En la semana Del 14 Al 18 Más o menos Por ahí Luego la siguiente semana No habrá nada Y la siguiente semana Ya se habrá o tal También dependerá un poquito De cómo vaya viendo Supercell el contenido Es decir Si lo ven todo muy mal Igual capaz que lo saquen La semana que viene Para adelantar En fin gente Lo dejamos en este punto Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Código Spiuk en la tienda Si queréis apoyarme Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau Chau